El terror se siembra en Medio Oriente. El grupo Estado Islámico secuestró a un ciudadano francés. Nargelia amenaza con asesinarlo si es que los bombardeos en Siria no terminan. Este y otros detalles sobre lo que ocurre en esta zona del mundo en el siguiente informe internacional. En November 2012, I came to Syria, where I was subsequently captured by the Islamic State, right? Well, it's true. I am a prisoner. That I cannot deny, but seeing as I've been abandoned by my government and my fate now lies in the hands of the Islamic State, I have nothing to lose. John Candley es un periodista francés capturado en Siria en noviembre de 2012. Es uno de los tantos rehenes que permanecen en cautiverio en manos del ISIS. En el video, Candley simula un programa de televisión en el que critica los ataques y bombardeos que se llevan a cabo en Siria y manifiesta sentirse abandonado por el gobierno de su país. Según lo previsto hace dos semanas, el presidente Barack Obama autorizó el inicio de los ataques en territorio sirio en contra del Estado Islámico. Estos dieron un ultimátum de 24 horas al gobierno francés para que detenga los bombardeos. El grupo secuestró ayer a otro ciudadano que se encontraba en Argelia y corre el riesgo de ser decapitado por el ISIS si no se detiene la ofensiva en Irak.